La ciudad ha sometido a informes jurídicos y técnicos la situación de los locales públicos de la calle González de la Vega que se han alquilado a la empresa Joaquín Ferrer y Cía, un paso que se ha dado a petición del propio presidente Juan Vivas a raíz de la denuncia hecha pública por el director gerente de Ceuta Televisión. Cuando alguien denuncia y pone en la denuncia tantas cosas, por una razón de prudencia hay que analizar los expedientes y se lo hemos encargado a los técnicos competentes del área, en este caso de patrimonio, para que hagan el informe correspondiente y las conclusiones a las que se lleguen, esta administración las va a adoptar como propias con independencia de cuáles sean los pasos que se tengan que dar. Con esta decisión la ciudad pretende demostrar su imparcialidad en este asunto y es que existen dudas sobre ese contrato. Si el contrato fuese nulo, pongase usted por caso, habrá lógicamente que iniciar un proceso de nulidad que requerirá hasta un dictamen previo del Consejo de Estado. Unos pasos que la ciudad dice estar dispuesta a seguir incluso también en todo lo referente a la reforma del local. Reforma que también se va a mirar con lupa. También está pedido otro informe, efectivamente, para ver si esa contratación se ajusta a la legalidad. Lo que Emilio Carrera no menciona es que la problemática no se circunscribe solo a si la adjudicación de la reforma se hizo de forma legal o no, sino también al hecho de si le corresponde pagarla a la empresa rentataria del local o a las arcas públicas. Gracias. Gracias. Gracias.